Luna que rajas y musgo en la sien Mueles el vidrio de las casas que caen Lames el lomo del gato que ves En el rincón me ves salir En el rincón me ves salir Un ojo roto despierta en la luz Y las hormigas que vienen y van Alguien te llama, respira su olor Ayúdalo en el rincón Ayúdalo en el rincón El sol se desprendió El mar se deshinchó Trenos lejanos Parú Se hallar El sombrío muro recibe el sol Techos borrado, charcos de piel Humo de vela Guilado en la luz Guilado en la luz Guilado en palabra y olor Guilado en la luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.